El Fútbol Sánchez Seguro de la Vida Seguro de la Vida No, se están jodidos el selector Cuenten En Semis Estamos muy bien En Semis Con Semis Cuenta Mariano Ah si mejor Mariano En Chino, En Chino En Chino En Semis En Chino, En Chino Dale hasta el fondo para que se vea el sueño Pasa lo mismo con la perra O sea, es que si tú le das a media caña Hace contacto y Si le das hasta el fondo, ahí te suelta 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 1. 1, 1. Eliminado, eliminado. Tú, 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 eliminado. Eliminado, eliminado. Eliminado. 2. 1, sal, sal. ¡Estoy abajo! ¡Estoy abajo! ¡Estoy acá! ¡Dime! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Chicos! ¿Cómo saben que están por acá? ¡Sí, uno, uno! ¿Cómo están por acá? ¿Cómo están por acá? Para acá arriba Para darme la vuelta ¡Seven! 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 ¡Suman! 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 ¡Seven! ¡Suman! ¡Sí! ¡Sum! Gracias por ver el video Gracias por ver el video